Mediodía fantástico para poder disfrutar, por supuesto, en el día de hoy, que es lo que más interesa, el partido entre gimnasia y estudiantes. La gente de gimnasia seguramente apurando el almuerzo, apurando el asadito, apurando la pasta para salir a la cancha. La gente de estudiantes seguramente buscando el lugar donde lo va a ver en el country, si va a verlo en pantalla gigante, y si no, tal vez encontrándose con amigos en alguna casa o solo. Vaya uno a saber cómo se vive ese clásico. Y le vamos a preguntar a un hincha reconocido, estudiantes de La Plata, cómo vive esta previa. Tomás Bulacó, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal, José María? Gracias por llamar. Y bueno, acá estamos, con los nervios de siempre, ¿no? Pero contento de que esté el clásico de vuelta. Esto era algo que lo extrañábamos, porque estos muchachos que al tanto se van a la D y nos dejan solos. Entonces, por suerte, volvieron. Tomás, ¿cómo se vive? ¿De manera muy futbolera lo que es la previa, la semana? ¿Se vive como un partido especial en lo que hace a los nervios? Y sí, siempre, digamos, se vive concierto especial y, por supuesto, con los amigos que uno tiene también triperos, empiezan las chanzas, ¿no? Vos sabés que, sobre todo, entre economistas, uno de mis amigos, Martín Tetás, es tripero. Claro. Pobre. Y bueno, entonces, así con Martín nos estamos chicaneando de vez en cuando. Y ahora, ¿por qué de estudiantes? Yo de estudiante, a pesar de ser en la capital federal, era porque mi viejo es croata, o sea, no es argentino, entonces no era hincha de ningún equipo. Y en el año 68 yo tenía tres años. Y bueno, éramos campeones de todo, entonces mi viejo me regaló la camiseta de estudiantes y nunca más me la saqué. Y ahí quedó. Y más allá de la distancia, a lo que tiene que ver con el viejo estado de estadio de 1,57, o ahora el estadio Ciudad de La Plata, cada tanto, ¿te hacés una escapada para ver estudiantes? Cada tanto me he hecho una escapada, sí. Cuando puedo me he hecho una escapadita. Por suerte lo he visto en varias oportunidades, también a veces tengo invitaciones. Tampoco hago todos los fines de semana porque tengo un problema. El problema está que mis hijos, ninguno me salió estudiante. Y eso no pude hacer nada. Y entonces eso me deja medio solo, pobre. Y el fin de semana es más difícil de explicar, papá se va un domingo solo. Exactamente, tal cual. Pero bueno, este fin de semana no hay nada que explicar porque justamente no podemos ir a la cancha. Así que, pero el próximo, en la próxima vuelta donde seamos locales ahí sí. Me llevo a uno de mis hijos y me lo llevo y viene conmigo. Ahora, Tomás, sos de vivir apasionadamente el fútbol. Al escucharte hablar uno se da cuenta que lo vivís realmente emocionadamente y estos partidos especialmente. Claro, sí, sí, totalmente. La gente tiene un sabor muy especial. Aparte, yo hubo un año que trabajé en Plata y era fantástico el clima. Y que cada vez después de uno de esos clásicos, si perdía estudiante no aparecía nadie estudiante a laburar. Y si perdía gimnasia no aparecía nadie gimnasia, ¿no? Y esa pasión y esa emoción es fantástica. Y luego era el buen clima, más allá de las gastadas y todo lo demás. En este modo lo pasamos bien, ¿no? ¿Y cómo lo ves a estudiantes en este presente? Y no está demasiado bien. Es un equipo que se está formando. Yo, Tomás, soy optimista respecto al técnico. Si bien muchos son críticos, yo creo que le tengo mucha confianza. Creo que está armando un equipo, un equipo de transición. O sea, un equipo en el cual se tuvo que ir mucha gente, la que ganó todo. Y hay que empezar a formar el nuevo equipo. Y eso siempre toma tiempo. Entonces yo espero que apostemos. Yo creo que vamos a tener un mejor campeonato este que el año pasado. No sé si va a darnos para ser campeón, pero me parece que estamos jugando un equipo claramente competitivo. Y el día de hoy, por ejemplo, único público, gente de gimnasia. ¿Pensás que puede influir o en el momento que comienza a rodar la pelota eso pasa a un segundo plano? Absolutamente a segundo plano. Tenemos jugadores muy profesionales. Este, por supuesto, le preferiría que estemos nosotros gritando a favor de ellos. Pero nada, no modifica el resultado y no es una excusa tampoco. Nada de usar como excusa que no había hinchada este de estudiantes para poder ganar o no. Se gana en la cancha jugando y se te gritan de afuera y no pasa nada. Ahora, por ejemplo, al economista Martín Tetás, si ustedes ganan en el día de hoy, le vas a decir. Y eso que no teníamos público. Obviamente, por supuesto. Es retirar de todo por la cabeza. Es impiedad aparte. No hay sentimientos al respecto. Claro, y todo tiene que ver justamente con la pasión que a veces uno no lo puede explicar. Hoy, racional, no funciona, ¿está claro? Y yo te sentarte a verlo solo el partido, ¿lo compartís, te molesta que hablen? No, no se me acompáñen. Se me molesta que hablen, definitivamente. Tomás... Ayudito, nos gusta. Sí. Y, por ejemplo, bueno, en el día de hoy tenemos todavía un rato largo, por lo tanto, no tenés que apurar el almuerzo ni nada, como si la gente tiene que salir para la cancha. Por lo tanto... Claro. Y sos de ponerte, que yo, 15 minutos antes y escuchar las últimas novedades cuando ya conecta con el estadio y decís, bueno, acá estoy, no molesten. Sí, señor. A partir de... Sí, más o menos la previa. Sí, 15, 10 minutos antes, empecé a verlo. Y ya nos quedamos así hasta el final, nos tomamos el recreo de los 15 minutos de hoy bola a la gente, me vuelvo a la sociabilidad interna y después me vuelvo a encerrar. Tomás, como siempre, cuando uno te busca para hablar de economía, para entender algunos temas, siempre estás presente y no queríamos obviarte en este día tan especial, que no tiene que ver con la economía, sino simplemente tiene que ver con algo un poco más pasional que es el fútbol del fin de semana. Así que te agradezco mucho. No, pero te agradezco muchísimo, ha sido un placer para mí y, bueno, saludos a los chicos triperos que, bueno, te sufrirán otra derrota, pero ya están acostumbrados. Un abrazo, Tomás. Fuerte abrazo. Tomás Bulat pasaba por la última jugada a través del 90.1 y a través del 96.3.